A mala leche, ¿vale? Esto va a mala leche Eso es lo que estoy haciendo Unas cuantas inmediatas Hemos hecho un tipo que es seno o coseno Ahora esto Yo sí, tú es que la viste ya Tú es que te la sabes Y al final te la pones y la sabes Es igual que la de antes Es la misma Solo que he cambiado la función Pero es la misma Yo tengo aquí una función Y la derivada de la función Llámale x, le pospone t Puedes hacer un cambio de variable En vez de llamarle esto, llamarle t Pero yo ya el cambio de variable Lo tengo que hacer mentalmente La integral de t cuadrado partido 2 Me pone zurullo que a lo mejor nos gusta Entonces esto sería Logaritmo neperiano de x al cuadrado partido 2 Ya está Esto tiene que ser así Así A más mal al S Qué malda más mala Tengo A ver cómo se os queda la La cara cuando ponga lo que veas mal ¿Borro? Ya os digo que estoy poniendo Realmente es de no inmediato Estoy intentando evitar Que hagáis un cambio de variable Y que tardéis un rato ¿Qué? ¿La sabe o no? Ay que tiene que pensar Es la madre que lo parió No hay nada Para aprender algo Como ponerle ejercicio a la gente Yo lo aprendí porque se lo tenía que explicar A mi compañero Que era un poco Pepe Venga Que no me entero Venga chiquillo Ríete Ríete Entra El Pepe Voy a hacer cambio de variable Sin A ver Hago el cambio de variable Pero sin Ahora aquí diferencial de T También es elevado a X Porque diferencial de T También es elevado a X Y si T es elevado a X Derivado de T es elevado a X También Entonces yo he puesto Yo he puesto esto aquí Yo he dicho Quieto parado Chiquillo tengo aquí la función Y aquí tengo la derivada Ahora voy a Claro es que he puesto Elevado a X Y va a la leche Para que os confundáis Para que os liéis Es que necesito que os liéis Y veáis las cosas Es que Ah no Que he elevado a X En vez de ponerlo arriba Lo he puesto aquí a la derecha Para tener la derivada aquí Va a decir Mira El que Elevado a X Este Y elevado a X También es diferencial de T El que Porque lo he sacado aquí fuera Si queréis Si queréis Cuando hagáis siempre Cambio de área Le ponéis diferencial de T Elevado a X Y diferencial de X Es esto O sea yo necesito La función La derivada de esta función De elevado a X Y da la casualidad Que también es elevado a X Pues vale Y ahora Si os sabéis La regla de la derivada Esta la sabéis ¿Qué función Al derivarla Da 1 partido Coseno cuadrado ¿Cómo? De las raras Sí De las raras Raras Al derivarla Da coseno cuadrado Yo creo que Si sabéis derivar Mucho más fácil O sea Una función de derivarla ¿Cuál era la que daba Coseno cuadrado? Tangente Esta no se le tiene que dormir bien No, no os reíros Tenéis que ir pillando las cosas Yo no me preocupaba tanto De pillarlo todo perfectamente Sino de ir Seguí 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 Y al otro día Me ponía yo Pon, pon, pon Lo clavaba ¿Cómo? Integral de tangente No, no, no Ya eso la integral La integral de 1 partido Coseno cuadrado La derivada de la tangente Es 1 partido Coseno cuadrado Vamos a derivarla Tampoco hace falta Poner ese calzoncillo Pero yo me los pongo Esto sería 1 partido Coseno cuadrado De elevado a x Por la derivada De elevado a x Que es elevado a x Ya está ¿Veis ya de donde sale El elevado a x Y este Y que es la derivada De esto? Pues es justo lo contrario Yo veo esto La derivada como que lo expande Y la integral lo recoge La parte del cerebro Que se me está excitando ahora Es la misma que se le excita a los músicos Cuando hacen música Esto da placer Esto me sube a mi las endorfinas Pero vamos En serio Hay gente que Ve la belleza En la escultura En la música Y otra gente que lo ve Las matemáticas Las fórmulas Gente rara Que se me da